Tanto la Asociación de Desarrollo como el Consejo Distrito de San Pedro tienen reuniones con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería para tener una feria de productos de la zona. La intención es definir lugar, día y hora para que se lleve a cabo este proyecto. Con ello buscan que los productores tengan donde comercializar sus productos. Es una feria de comercialización de productos agropecuarios. También posiblemente va a haber artesanías y cosas que mucha gente en el campo produce y que va a tener una alternativa donde comercializar todos esos productos. La idea es que se realice una vez mensualmente o semanalmente, me imagino que ha sido como otras zonas. Sí, digamos ahorita hemos estado ya en relación con la gente de Santa Rosa. Ellos tienen una feria que abrieron en diciembre y en enero. Pero creo que las ferias debieran ser un poco más continuas. Y la idea es pensar en una feria que sea una vez por semana, un día definido y una hora definida. O un tiempo para que la gente también sepa de que si es el martes o es el miércoles o es el viernes o el sábado, va a tener un sitio idóneo donde ir a comprar sus productos. De esta manera tengan donde vender lo que siembran, sin necesidad de intermediarios. Y que el productor tenga realmente el sitio donde pueda ir a vender esos productos. El producto es lo que producen en la finca. Y la idea es que tengan relación directa con el cliente, que el cliente es gente de la misma comunidad. Entonces estamos dando todos los procedimientos que se necesitan para eso. Y después de eso pues tomar la decisión, que la comunidad tome la decisión, si realiza la feria, si la sigue, la mantiene. Se está en contacto con los productores para conocer qué llevarían a esta feria. Y empezar también con el contacto con los productores para ver qué producen, cuánto pueden llevar, etc. Y la presentación también a la hora de empacar, cómo va a venir, si va a venir en bolsa, si va a venir, por ejemplo, como en Dominical, que es cero plástico. Hay que tomar esas decisiones también a nivel del grupo. Entonces es un trabajo que estamos haciendo en coordinación ahí con la parte organizativa de San Pedro, del distrito. Y el Ministerio de Agricultura como ente que apoya a los productores y queremos en este caso llegar con esta instancia. Esperan pronto que se defina y empiece a funcionar la misma.